Con motivo de los 200 años de la independencia de Costa Rica, se inauguró la primera exposición rodante, Grupo ICE Baluarte de Costa Rica del Bicentenario. En un autobús acondicionado para la ocasión, la iniciativa recorrerá 68 comunidades de 65 cantones en las siete provincias, con el fin de mostrar el aporte de los servicios de electricidad y telecomunicaciones en la construcción de la identidad y el desarrollo nacional. Entre los sectores a visitar está la zona sur, que según tienen programado llegará del 5 al 14 de julio. La primera parada será en Palma Norte el 5 de julio, de ahí se desplazarán a Golfito, Ciudad Neili, Zambito, Buenos Aires y finalmente llegará a Pérez Celedón, del 13 y el 14 de julio. La muestra presentará los contenidos mediante audiovisuales y paneles informativos y también mostrará equipos y objetos de las colecciones más representativas del Museo Histórico y Tecnológico del Grupo ICE. El autobús se ubicará cerca de parques, municipalidades y otros espacios públicos. La localización específica en cada sitio se divulgará semanalmente en las redes sociales del Grupo ICE. La entrada es gratuita y con ingreso controlado, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud por la Emergencia Sanitaria. La capacidad máxima dentro del vehículo es de cinco personas por turno, con un recorrido máximo de 15 minutos. De Pérez Celedón, el bus histórico continuará su recorrido hacia el Pacífico Central.